Fruta del Norte ha iniciado el transporte de material e insumos mineros no movilizados debido a la suspensión de sus operaciones. Hemos adoptado protocolos de seguridad para precautelar la salud de nuestra gente y de las comunidades. Evaluación médica y prueba de COVID-19 al conductor al iniciar su jornada de trabajo. Fumigación del camión y carga previo al viaje. Dotación de equipo de bioseguridad de uso obligatorio. El conductor tiene prohibido realizar paradas en puntos no autorizados. Cumplimiento de controles y fumigación en cada cantón durante toda la ruta. Fumigación de los camiones y las cargas previo al arribo a Fruta del Norte y aislamiento de los conductores en el campamento. Hacemos minería responsable por Ecuador. Somos Lundin Gold, minería responsable que construye futuro.